Por cierto, corríjame si estoy equivocado, pero todavía no define la doctora quién va a estar a cargo de COFEPRIS en el próximo gobierno, ¿o sí? No, no hay nada definido, no hay nada todavía definido quién va a ser, ¿no? Digo, tiene que ser yo creo que alguien que tenga conocimiento de todo, no necesariamente tiene que ser médico, ¿no? Oigan, Guillermo, soy periodista, ¿no? Y soy provocador. Me dicen que usted podría estar también considerado en los nombres en este proceso rumbo a la definición de quién dirija la COFEPRIS. Pues mira, a mí me gustaría mucho, la verdad, porque yo tengo muchas ganas de ayudar, de abonar con el apoyo a toda esta industria alimenticia, farmacéutica, etcétera. O sea, sí, la verdad es que sí me gustaría mucho estar por ahí, ¿no? O sea, pero son definiciones que tomará la doctora en su momento. Habrá compañeros que talmente están alzando la mano, no sé qué tan preparados estén. ¿Usted abiertamente ya levantó la mano, así como lo está diciendo aquí en Sin Censura? Pues sí me gustaría, o sea, como tal, si ya por ahí he alzado la mano, sí, sí me gustaría mucho. La verdad es que me siento capaz para poderla llevar a cabo, porque conozco toda la problemática que hay, sé cómo se podría llevar a cabo para tener una mejor regulación de todo, ¿no? Tanto jurídica, administrativa, empresarial. Entonces yo por ahí sí lo puedo decir que sí, sí, sí me gustaría, ¿no? Honestamente. Oiga, diputado, pues estaremos al pendiente de este proceso y del anuncio que haga la doctora. Y yo le pido, por favor, que sea nada más la primera de muchas oportunidades que tengamos de comunicar los temas importantes con esta audiencia diferente e inteligente. Permítame preguntarle cómo lo encuentra en redes la audiencia de Sin Censura. Como Guillermo Rendón Gam, así me pueden encontrar, o Guillermo Rendón en Facebook. Igual en Instagram. Y como van empezando, don Guillermo, pues el compromiso de Sin Censura no solamente es de escucharlos, sino también de estarles dando marca personal para que le cumplan al pueblo. Eso sí se lo prometo desde esta trinchera, diputado. Y le agradezco mucho que hable con nosotros. No, claro que sí, y gracias por invitarme y que la gente esté de verdad confiada en que vamos a hacer buen trabajo. Yo estoy, me gusta mucho un papel de altruismo social, humanista. Yo me he dedicado mucho al tema de apoyo. Entonces, a mí sí me gustaría ayudar. Yo creo que esa sería una de las formas que podría ayudar mucho al pueblo de México. Y de verdad confíen en Guillermo Rendón que va a ser bien el trabajo. Pues estamos al pendiente, Guillermo Rendón. Le mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Cuídate. Abrazo. El diputado federal de Morena por la Gustavo Amadero, Gustavo Rendón, hablando con nosotros.